Música Señores, aquí hay una información un poquito preocupante, es que en los últimos meses ha habido una baja muy significativa, muy penosa, porque como ustedes saben el país depende mucho, mucho de los turistas, y aunque salen los medios digitales, los medios de comunicación, que son 200 millones de dólares, de pronto uno escucha ese número o ve ese número y no hace la multiplicación correcta, pero 200 millones de dólares estamos hablando prácticamente de 10 mil millones de pesos, que vamos a verlo de esa manera mejor, 10 mil millones de pesos ha dejado de percibir el país por una baja de turistas que hay en los últimos meses, y eso naturalmente, naturalmente, se debe a esos nueve casos de extranjeros que fallecieron acá, sí, nueve, lamentablemente, y hay un caso que no se debe omitir en este caso, y es el de David Ortiz, que eso también le hizo mucho, y los turistas, los turistas también que... Sí, sí, voy por ahí porque, por ejemplo, nueve turistas norteamericanos, que es un... Esas muertes de nuestros turistas. Por favor, el WhatsApp. Y europeo también. Además de eso, David Ortiz, que no es solamente dominicano, David Ortiz no es solamente dominicano, el hombre juró por la bandera norteamericana, es decir que también prácticamente... No, y que David Ortiz es una figura, imagínate tú, mundiales. Una figura como David Ortiz, que le pasara eso... En su propio país. En su propio país, cuando ya hay nueve turistas que han fallecido en hoteles de acá, de la República Dominicana. Así es. Eso le dio prácticamente... En la madre. Le dio un golpe, sí, un golpe muy bajo a la República Dominicana en el asunto del turismo. Y cabe destacar, Renier, que en esa parte... En Boston, que en el mismo República Dominicana. Porque vimos que lo agredieron de una forma increíble en las redes sociales. Diciendo y alegando que estaba bien que le pasara, por infiel, por esto. Sí, la gente tenía el conocimiento de ganas. Sí, sí. La gente lo atacó. Porque la gente es como tan dañino y tan fuerte. La gente... O sea, no sabía... De hecho, ni David Ortiz todavía sabe por qué le hicieron esto. Él puso unos investigadores que están trabajando en eso. Y por esa misma razón de que están esos investigadores trabajando, en ese caso, él no puede venir al país. Porque él desconoce la razón y no se va a exponer ni va a exponer a su familia. ¿Pedro el Grande lloró? Que pase otra vez por este trance. Pedro el Grande lloró, Pedro Martínez, cuando pasó esa tragedia. Claro que sí. Y es así, señores. Diez mil millones de pesos ha dejado de percibir nuestro país. Y me estoy haciendo mediactura para atacar, Renier. Porque eso es lo único que está haciendo. Sí. Sí, mediactura para atacar, Renier. Es que aquí, tú sabes que aquí ponen puestos en el gobierno. No, pues ya tiene más de 15 años y ahí. No, ahí lo va a soltar, no lo va a soltar. No, menos de 12 años, no sé, tiene Francisco Javier ahí. O sea, no sé qué... Todo el tiempo del mundo. Francisco Javier. Eso me dijo, Altagraza Arasal, una amiga mía, periodista de La Capital, que el ministro de Turismo va a hacer media tour para hablar sobre campaña de Gonzalo y toda esa cosa. Pero no habla de la baja del turismo. Ya ustedes saben, señores. Si ustedes ven el 200 millones de US, de dólares, estamos hablando, es en pesos dominicanos, 10 mil millones de pesos. Y lamentablemente, no solamente los dueños de esos hoteles, sino las personas que les suplen a ellos también tienen... Y eso se ve, eso se ve, porque unos meses atrás podía yo ver la gente por donde quiera. Si fuera parte de este trabajo, hacemos otros picoteos en ventas. Sí, bien. Y la gente se quejaba bastante que dónde era que estaba el dinero. Y esa parte del dinero que no se refleja, esa entrada que le estaba entrando al país, se refleja. Porque es que las alzas de todo, o sea, te lleva a un extremo y a un descuadre presupuestario. ¿Sabes qué le conviene a nosotros que nos vivimos aquí? Porque hay mucha gente que está consiguiendo hoteles baratos. O sea, los hoteles que estaban en un precio un poquito alto. Hay muchos hoteles en especial y eso. Bueno, entonces, ¿qué motiva a la ciudadanía dominicana? Ya que los gringos nos están visitando el país, vámonos nosotros. Y ya, mira, Renier y Neto, que se viven dando risoles cada rato. Vayan para esos risoles caros. Cada vez que yo vayamos a un risoles hay una pérdida millonaria. ¿Por qué, por qué, Néstor? No, hay un consumo. Va el gerente allá. ¿Y qué es lo que están? ¿Y este consumo masivo que hay aquí? Porque es de todo, provecho. Que solo que... ¡Gracias! ¡Gracias!